Hola, vamos Aquí están las estrellas azules de Israel y los árboles mimaneses ¡Gracias! ¡Gensuhan! Ellos quemaron mi trabajo ¡Wallet! ¡Ellos la quemaron! ¡Gracias! 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 Oye, no hicimos esto, estábamos en el torneo como todos Sabes, me alegra, después de que escribieron eso ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo puedes leer! ¡Déjense que más atiendas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué me perdí? ¿Qué te ha atrapado en Wes Bradway? ¡Los israelitas quemaron me te anda! ¡Sí! ¡Ah! ¡Se caerá en la tienda! ¡Luego, mataré a Sohan! ¡Vamos! 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 con esto. No más pelea. Tú haz lo que quieras, pero no me defenderé. Es un truco, ¿eh? No. Defiéndete. No. Defiéndete. No. No. Defiéndete. Esto no es gracioso para nadie. ¿Por qué no te defiendes? Porque sabe que hay una mejor forma. Demuestra que ha cambiado. ¿Hermana? ¿Cuándo vas a crecer, Fatush? ¿Te llamas Fatush? Ahora es fantasma y es mi trabajo. Él es mi hombre, Fatush. ¿Y tú eres mi mujer? ¿Tú la hermana del fantasma? ¿Tú enredada con el soja? ¿Arreglaste por un toque de pepe? Yo no diría arreglaste. Fue una negociación. ¡Shh! ¡Fatush está hablando! Desde los estúpidos terroristas, todos en América piensan que lo somos. Mira, Bajir, sin ofender. Pero si te sentaras cerca de mí en un avión, sabes, me bajaría. Mientras haya sido feliz. Oh, sí. Fue muy feliz, créeme. Oh, ¿qué es lo que ha pasado? Veré qué es. Qué bueno eso. ¿Quién lo fabrica? ¡Día, gran sujeto! Déjalo salir. Estamos del mismo lado. No me digas gran sujeto, gran sujeto. Mira, tú piensas que yo no querría escapar para América como el resto de ustedes. No hay presión aquí. Escucha, tú... ¿Qué fue lo que desató esta lucha? Aparentemente es entre los comerciantes del Medio Oriente. Veamos más información. No, no son de Medio Oriente. Eso es falso. Ese es el sujeto Wallbridge. Disculpe, señor Wallbridge. ¿El perroctor inmobiliario? ¡Diablos! ¡Maraya, caray! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te encontraré! ¡Llegaré a ti, a donde estés! ¡Te amo! ¡También te amo, mi hombrecito! ¡Compra mi álbum!